Y otra más Con el ritmo impactante Ver la negra Cuando yo sea millonario Voy a poner todo el mundo a tus pies Voy a comprarte un gran palacio Y a regalarte también un Mercedes Benz Cuando yo sea millonario Una chequera tú vas a tener Con tu nombre de talonario Para que tú gastes a gusto y placer Te llevaré con Oscar de la Renta Para que te haga un perfume sin igual Te llevaré cada mes a Las Vegas Y hasta la ruleta te dejaré jugar Amor Con el sabor Perla negra Cuando yo sea millonario Tú te vas a vestir con la paloma Picasso Cuando yo sea millonario Tú te vas a peinar con don Alfredo Palacios Cuando yo sea millonario Yo te voy a llevar que te arregle el cirujano Cuando yo sea millonario Yo te voy a quitarte que sigas trabajando Pero por mientras me sigues lavando Planchando y alzando y haciéndole comer Pero tan pronto yo sea millonario Te pongo sirvienta que te hagas el quehacer Te llevaré con Oscar de la Renta Para que te haga un perfume sin igual Te llevaré cada mes a Las Vegas Y hasta la ruleta Y hasta la ruleta te dejaré jugar Cuando yo sea millonario Cuando yo sea millonario Tú te vas a vestir con la paloma Picasso Cuando yo sea millonario Tú te vas a peinar con don Alfredo Palacios Cuando yo sea millonario Yo te voy a llevar que te arregle el cirujano Cuando yo sea millonario Yo te voy a llevar que te arregle el cirujano Yo te voy a quitarte que sigas trabajando mi amor Pero sabes que mientras Águile pa' rodarte A rodar por la ropa Bailando Con el ritmo impactante Perla Negra Es el ritmo y sabor azucarero Perla Negra de Ligo Perla Negra Perla Negra